Puedo estar contigo, me siento tan mal Me quedo en silencio Y aunque mires, no te digo nada Quisiera decirte todo lo que pienso Esta noche de ti, de ti No puedo estar contigo, me siento tan mal Me quedo en silencio Y aunque mires, no te digo nada Quisiera decirte todo lo que pienso Esta noche de ti, de ti De ti, corazón de ti No puedo estar contigo, me siento tan mal No puedo estar contigo, me siento tan mal No puedo estar contigo, me siento tan mal